Sí, muy buenas tardes señores, seguimos en Circuito Press y seguimos con personalidades dentro del mundo del caballo español. Esto ha sido, como ya lo he dicho, no lo quiero volver más a repetir, esto ha sido un éxito, ha sido un centro americano magnífico, ha sido un centro americano que todo el mundo del caballo español se ha concentrado aquí. Y por supuesto no faltaba más que la ANSE, como la institución más importante de España, tiene que estar representada por su presidente, por supuesto. Tengo la satisfacción de ser primero y ante todo amigo de nuestro presidente, porque yo le he dicho siempre que ha sido mi presidente y he sido amigo de él desde que entró, no que entró en ANSE, sino mucho antes. Quiero decir con esto que ANSE está haciendo también una labor muy interesante y yo quisiera que nuestro presidente nos diese la opinión de este centro americano y los resultados que ha dado. Por favor. Una buena tarde, Rafael, muchas gracias por las flores. Tú sabes que eres de la casa, socio de honor de nuestra asociación, que sé que la vives, que la vives, y entonces pues es poco parcial, poco parcial. Es una broma, no, la verdad que el concurso ha sido un éxito total. Yo ya le he transmitido mis felicitaciones a Don Ismael Reyes, presidente de la Asociación de Nicaragua, porque la verdad que ha puesto el listón muy alto. Demasiado. Muy alto. O sea, la calidad del concurso en plan organizativo, un 10. En cuanto a participaciones ejemplares, otro 10. Y en cuanto a calidad, altísima, muy alta. ¿Y qué es la sesión? Hay secciones muy, muy, muy competitivas, donde los jueces yo creo que han tenido muy, muy, muy complicado el poder distinguir a unos ejemplares sobre otros, porque la calidad era muy alta, muy alta. La sesión de macho, de adulto, verdaderamente te lo digo de corazón, en SICA es difícil de verla, ¿eh? Complicado, complicado. Muy complicado. Muy complicado, complicado, porque ya he dicho que la calidad, la belleza, los movimientos de los ejemplares que hemos visto están en el mayor nivel de la raza. Las de las yeguas también fueron extraordinarias, ¿eh? Hay unas cuantas yeguas que hayan concursado, hay unas cuantas, no quiero decir dos, tres, no, 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 si no quiero decir dos, tres. Quiero decir que había ahí 10, 12 yeguas espectaculares. No, pero casi todos los concursos en España, Javier, estamos en el concurso y siempre el comentario en general es, todos los concursos iguales, mejores yeguas que macho. Totalmente, totalmente, pero en este nombre me he encontrado también un nivel de macho muy alto. A mí me han gustado las yeguas, las yeguas adultas, la verdad que disfruté muchísimo con esa sección. Hice yeguas de muchísima clase, muchísima clase, yeguas que no tienen nada que envidiar a las que se presentan allí en España. Después hemos visto las autoridades, lo que ha venido aquí. El nivel muy alto, muy alto, o sea, la organización ha sido un 10 y el apoyo institucional ha sido muy grande. Gracias seguramente, pues oye, al trabajo que han realizado las asociaciones nicaragüenses para que esto sea una realidad. Está el presidente, el vicepresidente de la nación, el general jefe del ejército, la jefa de policía, de la policía nacional. Yo creo que el apoyo de la administración ha sido grande y la presencia aquí así lo ha demostrado. El CICAP, ya sabemos todo el mundo y todos los espectadores del circuito pre, porque hemos hecho un despliegue muy importante en CICAP, Javier. Estamos hablando de 15 y 10 y 100 mil visitas diarias en CICAP, en circuito pre. Estamos hablando de los 30 millones de páginas que hay, esto se ha puesto en el 150, quiero decirte, ¿es un tirón? ¿Es un tirón importante? Yo creo que sí, y sobre todo lo que demuestra es el interés que hay por el caballo de pura raza español. Es un caballo muy bello, pero que lo diga yo, yo creo que le resto mérito, ¿no? ¿Por qué voy a decir yo? Yo creo que la mayor realidad son los hechos, y los hechos están en ese interés de muchos aficionados al caballo, no al caballo de pura raza, sino al caballo, que han tenido que visitar esas, que han tenido y han participado y han visitado esas páginas para demostrar esas cifras. Yo lo que sí creo que todo esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer pensar. En unos años que ha habido, bueno, excepto alguna historia que hay por ahí todavía pendiente, yo creo que se soluciona rápidamente una unidad del sector. Si eso, incluso con ese pequeño lunar que tenemos ahí, que no vamos a dar nombre porque tampoco hay que darle publicidad, creo que darle publicidad a esas cosas es lo peor que hacemos, ¿qué sería si el sector estuviese unido? Yo creo que nos saldríamos, ¿no? Y yo desde aquí quiero aprovechar el circuito pre, la oportunidad que me está dando, de que tenemos que caminar unidos, juntos, en pro de algo que a todos nos llena, y que a todos queremos, que es el caballo español, y que dejemos al margen nuestros intereses, nuestras historias, nuestras cosas, porque son cosas personales que no van a ningún sitio. Yo creo que cuando nos acostamos todas las noches lo que tenemos que hacer es pensar, decir, joder, y perdón la expresión, Yo soy persona de pueblo muy mal hablado. No, igual que yo. Igual que yo. Que lo que creo que lo que tenemos que tener como meta es hacer el caballo español más grande, y eso solo se puede conseguir con la unidad de todos. No sé, no quería haber entrado en ningún tipo de política, porque a mí no me agrada para nada, tú me conoces hace muchísimos años, pero veo realmente siempre una discrepancia, hay problemas por todos los sitios que no vienen a qué, porque si tú bien dices, que lo dices perfectamente. Sí, si esa polémica, esa discrepancia la ha habido, pero yo creo que la vamos reduciendo poco a poco, o sea, yo en mi mandato de otros ocho años no tiene nada que ver, lo que yo me encontré al principio con lo que me encuentro ahora. La prueba está mismamente en México, ¿no? De tres asociaciones hicimos una, se camina más unido. Puede ser que han surgido ahora unos temas de polémica, pero de verdad, olvidémonos. Creo que el caballo español se merece que nos olvidemos esos temas y que caminemos unidos para hacer esta raza más grande, porque, aunque no es cuestión nuestra, porque el producto ya se vende solo, pero ¿dónde puede llegar si caminásemos todos en una misma dirección? Podríamos hacer que esta raza, que ahora mismo presente en 65 países, no es que esté presente en 65, que esté en todo el mundo, pero además con mucho mayor número, con mucha más intensidad, y que el caballo además, nuestro caballo, por su nobleza, por su carácter, por su belleza, se lo merece. Que pensemos muchas veces a la hora de crear una polémica, que por encima de nosotros está algo más, que es el caballo, nuestro caballo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero somos latinos, y el problema del latino, que nos hierve la sangre, por eso nos gusta este tipo de caballo, Javier, somos problemáticos todos, y esa lucha y esa pugna de que nos sale de adentro, que este es el problema nuestro. Pero yo creo que ese carácter latino, lo que tenemos que utilizarlo es para hacer nuestro caballo más grande, no nuestros intereses. Si nosotros, ese carácter latino, esa intensidad con que vivimos las cosas, le hiciésemos todos en el mismo sentido, en el sentido de hacer nuestro caballo más grande, pues nos iría mucho mejor que entre pelearnos, ¿no? Rafael, ¿o no? Sí, me duele, hombre, tú sabes que en el año 73, se funda la ANSI y yo ya estaba ahí. Tú eso lo sabes perfectamente. Pero ha habido unos cambios tan radicales, tan fuertes, diría, no radicales, tan fuertes, en ANSI, que esos principios, había unos ganaderos, tú eres un ganadero antiguo, un ganadero emblemático, que ahora sí, cuando dejes tu candidatura, cuando tú dejes tu presidencia, te vea yo ya funcionar como es debido, porque yo sé que tú te has quedado parado por este mismo tema. Tú nunca has querido participar con tu ganado, eso yo lo puedo decir tranquilamente, porque lo he visto. Pero una vez que tú termines de tu candidatura, de que yo ya termine, que ya está de los ocho años, que ya está bien, que ya hemos hablado muchísimas veces de este tema, te conozco bien, de criar ese tipo, a mí me encanta este tipo de caballo con elevación de alta escuela, yo soy vaquero, me gusta la vaquera, me gusta la alta escuela, tú crías ese tipo de ganado, me encanta, y te quedaste ahí. Fíjate, he cogido esa conversación para no coger la conversación política, porque es preferible. No, yo eso de la política que hay que dejarla al margen, me parece muy bien, totalmente de acuerdo, pero creo que también el presidente de ANCE tiene que hacer sus manifestaciones, y sobre todo cuando se defiende una raza, está más que de sobra autorizado para hacerlo, que es lo que he hecho yo. Yo creo que la raza se defiende con la unidad, que es lo que pretendo, lo único que ocurre es que tampoco puedo ceder ante cosas que creo que son perjudiciales, una doble ejección del libro, cosas de estas divisiones, y entonces el presidente de ANCE tiene que tomar postura, y es su obligación a tomarlo, y no puede olvidarse y no puede olvidar, porque eso no es política, la política mala es la política barata. Esa es la que es mala, y ahí es donde yo por supuesto no entro, yo entro en la política de la defensa de la raza, y la defensa de los intereses de los ganaderos. Evidentemente, además yo soy una persona, me conocen muy consecuentes, yo cambié los estatutos de ANCE para que un presidente no fuese más de dos mandatos, a mí no me afecta por el tema de la retroactividad, pero creo que si yo apruebo una cosa, lo más normal es que la aplique, la aplique, entonces yo hago mis dos mandatos, y ahora pues lo que voy a volver es a mis orígenes, a mí esto sin ningún problema, a crear mis caballos, yo estos años me he dedicado más que nada a renovar mi ganadería, tenía unos problemas de consanguinidad, y voy a seguir haciendo mis caballos de alta escuela, y por supuesto, porque creo que la labor de un expresidente es ayudar al que venga, y para eso estoy, siempre me encontrarán ahí, pero con toda mi voluntad, porque creo, y sobre todo cuando se ha dirigido esta asociación durante ocho años, que lo que hay que hacer es apoyar al que venga, para que nuestro caballo sea más grande, para que haya unidad, para que haya esto, y ahí me encontrará el nuevo, y todos los ganaderos, porque yo soy como soy, y seguiré siendo igual, seguiré abriendo, y si le voy a echar una mano, pues por supuesto que estaré allí para echar una mano a cualquiera. Yo, para mí personalmente, te lo digo de corazón, tu labor ha sido importante, tú has hecho una labor muy importante, a mí me da igual que me hablen, tú sabes que yo estoy en todos los corrillos, por lo que quiera que sea, ando muchísimo, me ando prácticamente casi todos los concursos nacionales, internacionales, países, por todos los sitios, tengo grandes amigos, lo importante es entrar por la puerta grande, y salir por ella, y salir por ella, pero tú vas a entrar, pero salir, yo te he considerado siempre un hombre muy honesto, Javier, te lo digo de corazón, no hace falta de hacer una entrevista ni nada, yo te lo hubiese dicho a ti perfectamente, igual que le digo al otro lo que le digo, te lo digo a ti, esto de verdad, has sido un hombre muy honesto, no has querido engañar nunca a nadie, es que aquí la prueba está, es que siempre el presidente tiene la culpa de todo. No, el presidente no tiene la culpa de nada, el presidente se puede confundir con un humano que es, pero nada más, el presidente tiene la culpa, no tiene eso, digo, somos humanos, nos confundimos, pues bueno, yo cuando me he confundido, que me he confundido varias veces, pues he intentado, pues arreglarlo, creo que de humano confundirse, y de más humano, reconocer los errores, pero que esta es una labor que tampoco quiero que se identifique a mí, no es una labor mía, ni muchísimo menos, yo tengo que agradecer muchísimo al equipo de las personas que han estado conmigo durante ocho años, porque lo mismo que yo lo he dedicado con honestidad y con honestidad en el sentido de que bueno, teníamos unos principios básicos, evidentemente el nivel de exigencia no puede ser el que me he puesto yo con la gente que me ha ayudado, pero en cuanto a no concursar, en cuanto a no esto, en cuanto a no...